¡Es Mata! Como si no pasa nada Si no hay niña que decir Y empezamos a tocar ¿Cómo hacer que se diera algo? ¿Cómo hacer no se ha intentado? Si la puerta está abierta Ya sabéis por qué Cada vez se acabó la fiesta No perdáis el tren Hasta que Si yo le dé vuelta Pa' que lo quede Y yo siempre diré que sí En cuanto me voy a estar ya Ya sabéis que va a seguir Yo ya siempre diré que está Y yo siempre diré que es ¿Cómo hacer que se diera algo? ¡No! Algo al día Bueno, con la gente ¡No! Algo al día ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Quién me va a ayudar? Las armas se van, me sonamos viendo